Y a llevores, a llevores, en pico un set de buí y 4 o 5 están lixas, lixas Venga, que saldréis en la tele, coño Saldréis en la tía, hoy Espera, espera, ya me lo vesco Hostia, que boca tiene el cabrón Y tú, y tú, ¿per qué le dices? Bueno, un masclet, será cabrón Madi, vaya, vaya berro, ¿eh? Madre del amor hermoso Sería, sería el jefe de esta zona Y tú te interés con la sal Cada uno de ellos, cuando no está en la bahalla, vamos a matar yo O yo, o yo, o yo, o yo, o yo, o yo Si yo no sé como yo Si yo no sé como yo No, no tiene el agujero de la bala Yo, le valí sin castaño como yo No, tiene el agujero de la bala Porque si no es jovenismo, no puede ser Gracias por ver el video.